¿Y qué le parece si ahora nos vamos hacia el occidente del país? Porque en Sheila ya está todo listo para las festividades de independencia. Vea usted las actividades que tienen preparadas. Guatemala está por cumplir 195 años de independencia y las celebraciones en los centros educativos no se hacen esperar. En el departamento de Quetzaltenango se realizó el evento Flor del Pueblo Maya, actividad que busca retomar el valor de la mujer maya. Y toda la comunidad indígena. Reciban un cordial saludo de parte de su servidora Catarina Zapón Ramos, mayablante sacapulteca del departamento del Quetzaltenango Actual Flor Nacional del Pueblo Maya, periodo 2015-2016. Este evento ceremonial tiene como finalidad reunir y armonizar las propias costumbres y tradiciones, sobre todo el encuentro entre culturas de mis hermanas, embajadoras y portavoces de una cultura milenaria maya que ya llegaron a este salón de honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, dándole la más cordial bienvenida, recibiéndolas como estar en casa y que a mejor sentirme parte esencia de Quetzaltenango.